El pasado martes 25 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia sobre el estado de la libertad de expresión en el Ecuador, a la cual asistió el asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión Especializada de Justicia y de la Comisión Ocasional sobre Comunicación. Doctor Andino, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias. Buenos días, Alfredo. Un gusto poder compartir en esta mañana. Igualmente. Doctor Andino, usted como asambleísta tiene dos mandatos populares, legislar y fiscalizar. Y en la audiencia de la Comisión Interamericana se presentaron casos concretos de cómo el presidente de la República utiliza la justicia para acosar a la libertad de expresión. ¿Cuál es su impresión de la respuesta que dio el gobierno? Bueno, primero debemos empezar señalando que el país, desde que retornó al sistema democrático, en cuanto a la libertad de expresión, prácticamente ha habido un silenciamiento de las voces de los ecuatorianos y también de un gran número de periodistas o comunicadores por la concentración de los medios en pocas manos privadas. Ya en cuanto al hecho mismo de la audiencia en la Comisión, nosotros fuimos convocados a una audiencia de carácter general para tratar sobre el de ese derecho fundamental al que tenemos acceso todos, la libertad de expresión. Pero allí se confundió por parte de quienes, posiblemente con el legítimo derecho que les asiste, presentaron casos particulares, casos puntuales. Y esa no era la temática. De acuerdo al reglamento, tenían que referirse al tema para el que fuimos convocados, libertad de expresión. Sin embargo, el Procurador General del Estado, el Canciller, que hicieron uso de la palabra, fueron claros, fueron precisos en determinar que aquí en el Ecuador hay libertad de expresión, hay libertad de información, hay libertad de prensa, pero lógicamente con responsabilidad ulterior. Señor, respecto a lo que dice el silenciamiento, también ahora se quejan muchos políticos de que con los medios que tiene el Estado, que eran del grupo Isaías, ya no nos dan oportunidad de hacer. O sea, que siempre hay ese tipo de reclamos. En todo caso, respecto al problema de fondo, que se refiere a estos casos concretos, porque en efecto el panorama general es diverso, pero el problema de fondo está en que el Presidente de la República considera que es debatible la despenalización de la injuria contra funcionarios públicos. Pero este principio no significa que él no puede defender su honra y demandar por calumniador a un periodista. Lo que la jurisprudencia interamericana señala es que no se aplica la pena de prisión para estos delitos. Pero ¿qué ocurre? Que en el proyecto de código penal integral presentado por el Presidente a la Asamblea se mantiene esta penalización. Entonces, según su criterio, ¿es esto debatible, como dice el Presidente, o son suficientemente claras las disposiciones de la Constitución sobre la supremacía de los derechos más favorables que reconozcan los instrumentos internacionales para definitivamente descartar la penalización de la injuria contra funcionarios públicos? Estoy plenamente de acuerdo cuando se habla de la supremacía de la Constitución sobre una ley secundaria y más aún de acuerdo a lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Particularmente en lo que tiene relación al delito de injuria grave no calumniosa, soy partidario que este tipo de acciones, este tipo de delitos que va en contra de la reputación, de la dignidad de las personas, debe permanecer. El resto, desde mi punto de vista, debería encasillarse dentro del ámbito administrativo o dentro del ámbito civil. Es decir, indemnizaciones de carácter pecuniario. ¿Por qué? Porque un delito de injurias que atenta en contra de la reputación al señalar a alguien que es narcotraficante, asesino, violador o cualquier otro tipo de acción que no solamente afecta la dignidad de esa persona, sino de su núcleo familiar, debe también recibir el respaldo del Estado ecuatoriano a través de una acción bien de carácter penal o bien una acción de carácter civil. La primera, reclamando la imposición de una pena, y la segunda, una indemnización pecuniaria a través de una acción por un probable daño moral. Pero esto es debatido, Alfredo. Esto hay que debatir. Yo estoy consciente que el proyecto que ha remitido el Presidente de la República tiene algunos desaciertos. Y soy claro y categórico. Y el debate se ha iniciado. Yo comparto que hay que aglutinar en este Código Penal Integral varios aspectos, varias sanciones que están dispersas para garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso. Y es por ello que en algunos temas particularmente no comparto. Por ejemplo, insisto, las injurias graves calumniosas sí deben permanecer. El resto debería aterrizar en el campo civil o administrativo. Doctor Andi, no es mérito de la Revolución Ciudadana haber consagrado constitucionalmente esta supremacía. Lo señala la propia relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Veamos lo que ella dijo en esta audiencia de la Comisión. En primer lugar, la Constitución ecuatoriana, que es una Constitución ejemplar en muchos sentidos, reconoce como pocas otras la importancia de los tratados internacionales de derechos humanos. Y reconoce como pocas otras a la doctrina y a la jurisprudencia en materia de derechos humanos. Hace por lo menos tres décadas la Comisión y la Corte Interamericana ha venido construyendo una doctrina y una jurisprudencia que no fue hecha para responder a la situación actual de Ecuador. Fue hecha para responder al legado autoritario de las dictaduras del Cono Sur o al legado autoritario del régimen del señor Fujimori respecto de quienes existen las más importantes sentencias sobre, por ejemplo, la prohibición del delito de zacato o la necesidad de no criminalizar la expresión de los disidentes de quienes critican el ejercicio del poder. Y vinculado a lo anterior, yo quisiera saber cuál es el destino de los delitos de injuria y calumnia. Porque los delitos de injuria y calumnia eran anteriores a la Constitución ecuatoriana. Los delitos de injuria y calumnia eran anteriores al gobierno del presidente Correa. Y el gobierno del presidente Correa elaboró un proyecto de código que fue felicitado por la relatoría respecto del cual nos referimos en dos informes consecutivos por su enorme importancia para las libertades y en particular para la libertad de expresión. Pero por lo que hemos oído esta tarde, el delito de zacato, denominado de otra manera, porque el desacato para ser de zacato no tiene que llamarse de zacato. Por ejemplo, la injuria calumniosa contra funcionarios públicos como agravante, pues es una forma de zacato. Entonces, por lo que hemos oído, parecería que el gobierno retiró el código original y va a presentar un nuevo código. Para nosotros eso es importante. Asambleísta, está claro entonces que estamos retrocediendo. ¿No le parece inconsecuente negar algo que es logro de la Revolución Ciudadana y que fue aprobado por el pueblo en el referéndum del 2008? O sea, es un retroceso. Insisto, Alfredo. Hablar sobre la libertad de expresión es hablar de un tema que nos ataña a todos. Pero no solamente la comisionada, Botero, debería referirse a ciertos hechos que presenta la oposición. ¿Por qué no se dice también de la concentración en ocho grupos familiares que están concentrados los medios de comunicación? ¿Por qué no se hace referencia al estudio que llevó a cabo, por ejemplo, la UDLA, Alfredo? Siempre que lo interrumpa sobre los ocho propietarios, hay un asunto, es que hay ocho medios. Si hubiera dieciséis medios, hubiera dieciséis familias, pues es que también hay que ser precisos. Por ejemplo, en Estados Unidos, que es un continente que tiene trescientos millones de habitantes, hay tres cadenas nacionales de televisión, ahora cuatro con la de Murdoch, pero aquí hay seis. O sea, ¿cómo puede haber monopolio? Ahora, de las seis, dos son del gobierno. Bueno, entonces también eso de repetir, de que la familia... Sí, pero son cuatro o cinco periódicos, entonces ¿cuántas familias quieres que haya? Hay cuatro o cinco periódicos, pero en Tito Vengo y aquí a nivel nacional y el resto en el país. Usted mismo, en su ciudad de Gambato también hay periódicos, usted es periodista. Entonces, vamos a decir, en la ciudad de Gambato, la familia andino acapara también con los medios. Pues eso no es así. Bueno, primero hay una confusión. Soy de la provincia de Chimborazo. Perdón, disculpe. Sí, no soy periodista, he hecho comunicación nada más de una manera no profesional. Pero yo quería referirme a algo, Alfredo. Hay un informe de la UDLA, de la Universidad de las Américas, en donde da cuenta que, en términos globales, el 88% de las acciones de censura previa provienen de actores privados, de los propietarios, de los directores de ciertos medios de comunicación. Sobre ese tema también la Comisión Interamericana debería indagar acá en el Ecuador. Debería indagar. Pero ya en el asunto de carácter penal, reitero, hay muchas cuestiones que de los que somos partes de la Comisión no compartimos. Y el debate precisamente está abierto. Es perfectible este proyecto. Si hablamos del desacato, por ejemplo, yo he podido visualizar en este texto que efectivamente hay otras disposiciones como que están sustituyendo o reemplazando a lo que consta en actual vigencia en el Código Penal. Igual a lo que tiene que ver al delito de calumnia. Tipos de delitos que, desde mi punto de vista muy personal, no comparto. Si hablamos de injuria grave y calumniosa, suficiente. La calumnia debe depurarse. El desacato debe depurarse de este Código Penal. Porque hay que ir también de la mano con los tratados internacionales. Pero justamente, doctor, el asunto es que no solo es la Constitución que ha hecho la Revolución Ciudadana, sino que en el Código Orgánico de la Función Judicial, que dictó el Congresillo y que sancionó favorablemente el presidente Correa, en el capítulo 2, que se titula Principios, Rectores y Disposiciones Fundamentales de la Administración de Justicia, se ordena. En el artículo 4, Principios de la Supremacía Constitucional, artículo 5, Principios de Aplicabilidad Directa e Inmediata de la Norma Constitucional, y artículo 6, Interpretación Integral de la Norma Constitucional, que los jueces deben aplicar las disposiciones constitucionales sin necesidad de que se encuentren desarrolladas en normas de menor jerarquía. Entonces, ¿no le parece que está suficientemente claro que ni siquiera se debería proponer que se mantenga en el Código Penal la prisión por injuria contra funcionarios públicos, porque ya no es aplicable, según el mandato popular, contenido en la Constitución? El asunto es que eso ustedes lo resolvieron, lo aprobó el pueblo en referéndum, y ahora, tres años después, quieren dar marcha atrás porque el presidente Correa tiene dos o tres casos personales. Ese es que es el fondo del asunto. Bueno, yo discrepo con usted, Alfredo, y yo personalmente ratifico mi posición. El derecho a la honra, a la reputación, es un derecho fundamental. Yo pregunto, ¿será concebible ejemplo, con mucho respeto, que a usted o a algún periodista lo digan que es un asesino, que es un violador, que está vinculado al crimen organizado? Bueno, pero dice mentiroso a cada rato Correa por cadenas de televisión. Yo pienso que no. Esto no es una injuria, es una injuria calumniosa, no grave. Pero tienen pleno derecho, pero tienen pleno derecho para hacer lo que hasta ahora han hecho, más de diez juicios en contra del presidente de la República. Y que lo voy a enjuiciar, lo voy a perder el tiempo, si él maneja la justicia, es que él pone los jueces, cambia de jueces, doce jueces en el universo. No es así, Alfredo, no es así, discúlpeme, no es así. Quienes han recusado son los que han tenido intereses porque una sentencia salga de acuerdo a lo que ellos han querido conveniente, a sus intereses. Que se demuestre que se está poniendo a dedo. No, no. Hay un consejo de la Judicatura de Transición que con total transparencia está llevando precisamente la reestructuración, por ejemplo, de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Allá deben estar los más probos, los más capaces, los más idóneos, no a dedo. Pero eso es una fase para los próximos jueces, pero resulta que el doctor, el economista Correa, declaró en estado de sitio, de excepción, porque así se llama la doctrina, a la función judicial. Según el artículo 7, la encarga del estado de excepción a la ministra de Justicia. Según el artículo 3, declara el plan de renovación de la justicia, que es el que elaboró el Ministerio de Justicia. O sea, está en estado de excepción la justicia, declara la inmovilización todos sus jueces. Y esos jueces movilizados los movilizan Correa en los juicios del 30 de septiembre, en los juicios del universo, pues. Es que ese es el punto, eso es lo que se trata de una comisión interamericana. Pero ¿quién no está de acuerdo en el Ecuador en que se reestructure el sistema de justicia? Todos estamos de acuerdo. Que se evite la impunidad, la caducidad, lo que el pueblo ecuatoriano reclama es agilidad, transparencia y sanción con mano dura a aquellos que infringen la ley, pues. Y garantías también para rehabilitar precisamente a las víctimas. Y garantizar el debido proceso, igual a los procesados. Crear nuevos tipos de delitos, como esté en este proyecto de ley. Eso es lo que reclama el pueblo ecuatoriano. Bueno, ya, pero eso es otro tema. Aquí estábamos hablando del asunto de la libertad de expresión. Y por eso con usted siempre la conversación es fluida. Usted también es periodista. Usted es un abogado. Y preside dos comisiones muy importantes. Esperamos entonces que esos debates se canalicen adecuadamente y que no retrocedamos, pues. Si es un logro de la revolución ciudadana y ahora la propia revolución da marcha atrás. Eso... No, en cuanto al retroceso, comparto lo que tiene que ver con niños, adolescentes. Ejemplo, que quienes hayan cumplido 16 años sean sometidos a la justicia penal. Por ejemplo, no estamos de acuerdo y vamos a discrepar con muchos temas, con altura y con respeto. Pero hago la exhortación para que todos concurran a la comisión, hagan llegar sus observaciones dentro del ámbito penal que estamos tratando. Como también se anuncia ya para el 15 de noviembre el segundo debate del proyecto de ley de comunicación. Todavía hay mucho tramo por recorrer para seguir garantizando la libertad de expresión, Alfredo. Doctor Andido, muchas gracias por su participación en Contacto Directo.